Hay un pueblo que vive muy feliz Este pueblo es el pueblo de Dios Hay un pueblo que vive muy feliz Este pueblo es el pueblo de Dios Y este pueblo vive así Porque un día conoció a Jesús el Salvador Y este pueblo vive así Porque un día conoció a Jesús el Salvador El Cristo que se adora aquí Es un Cristo vivo Aunque no lo vemos Pero le sentimos Aunque no lo vemos Pero le sentimos El Cristo que se adora aquí Es un Cristo vivo El Cristo que se adora aquí Es un Cristo vivo Aunque no lo vemos ¡Vamos! ¡Sí, Señor! ¡Aleluya! Yo tengo un Cristo de poder Que de la tumba se levantó ¡Aleluya! 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 Esa es la lucha Me le he esperido usando Danza, danza para idioma Danza, danza para idioma Danza, danza para idioma Danza, danza para idioma Y esto significa Que estamos en victoria Y esto significa Vamos en victoria En victoria En victoria En victoria En victoria Aquí está el poder de Dios Aquí está el poder de Dios Aquí está el poder de Dios Vamos, vamos, vamos Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale Solo dale Solo dale la libertad Solo dale la libertad Vamos, vamos Solo dale la libertad Y esto significa que estamos en victoria Aunque al diablo no le guste En victoria y en victoria 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 Tú recibes liberación Tú recibes el poder de Dios Tú recibes liberación ¡Vamos! Tú recibes el poder de Dios Este es el pueblo de Dios Que le alaba con poder Este es el pueblo de Dios Que le alaba con poder Y el poder de Dios Ya está aquí el poder de Dios Ya está aquí Que me tiene, que me tiene, que me tiene a mí Que me tiene, que me tiene, que me tiene, que me tiene a mí Prepara tu pueblo Ya viene tu rey Prepara tu pueblo Ya viene tu rey Ya viene tu rey Ya viene tu rey Prepara tu pueblo ¡Vamos! Prepara tu pueblo Ya viene tu rey Él viene en la sube con su gran poder Prepara tu pueblo, ya viene tu rey Vamos a la barra al rey, vamos a la barra al rey Vamos a la barra al rey, vamos todos a la barra al rey Vamos a la barra al rey, vamos todos a la barra al rey Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará ¿Quién es tu Cristo? Este Señor aquí está, aquí está el Salvador Este Señor aquí en la tierra, aquí en la tierra Envía tu poder, envía tu poder Envía tu poder, Señor Envía tu poder, envía tu poder Envía tu poder Señor, envía tu poder Envía tu poder, envía tu poder Señor Envía tu poder, sí El fuego está cayendo, el fuego está cayendo El fuego está cayendo aquí El fuego está cayendo, el fuego está cayendo aquí Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo, así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Así se alaba Dios Patiando las manos todos Patiando las manos todos Patiando las manos todos Así se alaba Dios Mira que lindo se ve el pueblo de Dios Maravilloso se ve el pueblo de Dios Alabando a Dios, con alegría Alabando a Dios, de corazón Alabando a Dios Con alegría, alabando a Dios, de corazón Alabando, alabando al Rey Alabando, alabando, alabando al Rey Y eso significa Estamos en victoria, si se corre, me envía Estamos en victoria, en victoria En victoria, en victoria, en victoria En victoria, en victoria, en victoria Así, así, se la volvió, así, así, se la volvió Aquí, aquí está el Espíritu Santo Aquí está el poder, aquí está el poder En el Espíritu Santo, aleluya Bienvenido, Espíritu de Dios Bienvenido, aleluya Porque donde está el Espíritu de Dios Hay libertad para adorarle Hay libertad para ensantarle A su nombre En esta tarde la gloria es para Él Es para Él, es para Él En esta tarde la gloria es para Él Ahora y por la eternidad Es para Él, es para Él, es para Él En esta tarde la gloria es para Él Ahora y por la eternidad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Y aquel que caminó Sobre las aguas Aquel que caminó Sobre las aguas Está aquí, aquí caminando Está aquí, aquí caminando Juego divino Juego de Dios Juego es lo que se han colgado su gloria Juego divino Juego es lo que se han colgado su gloria En mi corazón Juego es lo que se han colgado su gloria Juego pete con te Juego pete con te Juego pete con te Juego pete con te De la cabeza a los pies 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 Juego pete con te 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 De la cabeza a los pies Vamos, alaba la gloria de Dios Sí, Señor, aleluya Cuando queremos seguir gozándonos Estas son las fiestas de los Pentecostés Aleluya Así, así, salaba a Dios 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 Con muchalería y gozo Con muchalería y gozo Con muchalería y gozo Así, salaba a Dios Así, así, así Así, salaba a Dios Batiendo las manos todos Batiendo las manos todos Este huevo es amorarte Jesús Batiendo las manos todos Batiendo las manos todos Batiendo las manos todos Así, salaba a Dios Ayer recibimos de fiesta Y ahora estamos también Ayer recibimos de fiesta Y ahora estamos también San día se bajando San día se bajaba El Espíritu Santo San día se bajaba El Espíritu Santo Que está llenando de la mano Que está llenando de la mano Que está llenando de la mano Aleluya Tóca en la arena Tócame con poder Tócame con poder Tú recibes liberación Tú recibes el poder de Dios Ay santo, aleluya, aleluya Tú recibe la sanidad Tú recibes la sanidad Tú recibes la sanidad La sanidad, la sanidad La sanidad, la sanidad La sanidad, la sanidad La sanidad, la sanidad Y eso significa La vida de tu amor Si Señor alabanzas a tu nombre En victoria y en victoria En victoria y en victoria Mi alma alaba tu nombre Jesús En victoria y en victoria En victoria y en victoria ¡Qué bueno! Y dale la libertad Y dale la libertad Mire que lindo Cuando la iglesia de Dios Alaba al rey Con libertad, con gozo, con alegría ¡A la lucha! Solo dale la libertad 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 Esto es una bendición llegar a un año más de vida. Solamente Dios lo hace. ¡Aleluya! ¿Cuánto felicitamos a nuestra hermana? Vamos a decirlo junto con ella. Y decimos, en el Señor la victoria ha dado ya. En el Señor la victoria ha dado ya. Si me espero en él, mi batalla es peleará. En el Señor la victoria ha dado ya. En el Señor la victoria ha dado ya. En el Señor la victoria ha dado ya. Si me espero en él, mi batalla es peleará. En el Señor la victoria ha dado ya. Uno sufría en el carro y otro en caballo. Nosotros en Chobá, tenemos memoria, uno se lo que anita Nosotros nos levantamos, nos levantamos Y estamos de pie, el Señor la victoria ha dado ya El Señor la victoria ha dado ya Si yo espero en él, mi batalla se llenará El Señor la victoria ha dado ya El Señor la victoria ha dado ya Si yo espero en él, mi batalla se llenará El Señor la victoria ha dado ya